Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Forquiera de Dinamarca, soy periodista. Tuve la suerte y la grata experiencia de ser uno de los funcionarios de Telenorte, como periodista, como conductor de noticias, como animador del programa Buenos Días Región, desde el año 1998. Mis inicios en Telenorte fueron justamente en ese año en la ciudad de Antofacasta, un canal que nació en forma muy primitiva, experimental, en el año 1966, en el tiempo del primer gobierno de Don Eduardo Frei. Posteriormente, ese canal se traspasó a la radio chilena, el obispado, la iglesia católica, se vendió ese canal, pasó a poder del sector privado, y funcionó hasta el año 1975. En 1975, perdón, se creó el canal en Iquique, el 21 de mayo, después, posteriormente, el 6 de junio, al año siguiente, 1976, se creó este canal en Arica. Los comienzos de un canal de televisión de regiones era diametralmente opuesto a lo que ocurría frente a estas grandes cadenas de televisión, que en esa época era Televisión Nacional, Canal 13, la Universidad de Chile y Televisión Nacional de Chile. Tuve la suerte de poderlo vivir y palpar, porque desde el año 1970 hasta el año 1980, trabajé en el Departamento de Prensa de Televisión Nacional, y pude conocer la diferencia. En Televisión Nacional, todo muy bien cimentado, económicamente, materialmente, con una infraestructura espectacular, donde prácticamente cada periodista tenía un camarógrafo, un asistente, había 20 islas editoras donde hacían sus noticias para sacar el noticiero de 60 minutos en esa época. De tal manera que vivir después esa experiencia acá en Telenorte fue drástico, pero además muy hermoso, porque ahí se notaba el trabajo profesional de gente que llevaba puesta la camiseta, que trabajaba con mucho ahínco, con muy escasos medios. De tal manera que prácticamente ver un canal al aire, prácticamente 12 horas haciendo programas con personal, con equipos, con ediciones, con programas en vivo, realmente era admirable. Era admirable porque se trabajaba con muy poco material, prácticamente en forma artesanal. Pero así y todo, se logró captar una sintonía muy importante, porque todos estos canales que se crearon en Antofagasta, en Iquique, en Arica, en Copiapó, y en La Serena, estableció un vínculo muy especial de la comunidad hacia el canal. De tal forma que todo ese vacío, la gente de regiones necesitaba conocer su realidad, quería exponer sus pensamientos, quería que conocieran su vivencia, su hábitat, su sistema de vida, sus costumbres, su cultura. No ver noticias negativas solamente, sino que abarcar a otros aspectos de la vida cotidiana de una región, de una ciudad, de un pueblo, de un pequeño poblado interior, de la cordillera a 4.000 a 5.000 metros de altura. Entonces, ese vacío lo pudo ocupar la red de Telenote. Y ese es el valor tan importante que tuvo este canal, que fue el primero en nuestro país. No ocurrió en la zona central, ni en Concepción, ni en Temuco, ni en Punta Vena. Ocurrió aquí en el norte, en Antofagasta, en Arica, en Iquique. De tal manera que ese vacío se compartió y la gente logró apreciarlo, porque todos los segmentos tenían programas. Los infantiles, los adultos, la de las noticias. Programas de Buenos Días, los matinales, que prácticamente fueron los matinales que comenzaron a competir con los matinales de Santiago. Pero era mucho más atractivo porque la gente local participaba en esos matinales, a todo nivel. Culturalmente, verían médicos, profesionales, de todos los estilos. De tal manera que este canal ocupó ese espacio tan importante. Y por eso es que ahora, cuando desaparecieron los canales, fue un golpe muy rudo. Y fue un golpe rudo, violento, porque la gente recién, tal vez, creo, estima, que ahí valoró lo que eran los canales. Porque si lo hubieran valorado económicamente, si la empresa lo hubiera valorado económicamente, habrían contratado muchos servicios de publicidad, ¿no es cierto? Y podrían haberse mantenido en el tiempo. Lamentablemente, las empresas no respondieron. Y esa fue la principal causa económica que determinó que estos canales se cerraran. Porque prácticamente ya, cuando estaban sus postrimerías, esto es del 98, cuando cerró el canal de Antofagasta, después del 2001, cuando cerró Arica, que es el último canal que se cerró, ya prácticamente no tenían recursos económicos, estaban a perder. Y cuando la empresa privada toma un negocio que le va mal, evidentemente que prefiere cortar por los sanos. No importa el significado que ellos tengan, la repercusión que tengan, simplemente elimina. Y toda la gente que trabajó en ese canal durante tantos años, con mucha fe, con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con la camiseta puesta, no tuvo retribución y quedaron prácticamente 60. Y ahora tenemos mucha gente de esa gente que trabajó en los canales de televisión, incluso están trabajando en otras cosas, en supermercados, en tiendas, y no cumpliendo con este gran objetivo de anhelo, que era el cariño que tenían, ya ser camarógrafos, iluminadores, conductores, directores, dirección, edición, en fin, musicalización, archivo. Toda esa gente quedó prácticamente sin trabajo. Fue así que Telenorte, junto con Marcano, este vacío y en este vacío, también nos permitió a nosotros, en lo personal, nos permitió vivir cosas bien ricas, bien gratas, bien agradables, anécdotas, simpáticas. Como por ejemplo, mi hijo en esa época, cuando yo trabajaba, tenía 8 años. Y resulta que me acompañaba al matinal aquí en Telenorte, al canal, y era camarógrafo, estudio, camarógrafo de estudio. Y resulta que casi estuvo a punto de salir en el libro Récord de Guinness, porque era el camarógrafo más chico del mundo, que estaba trabajando en un canal, en un programa en vivo. Y realmente, atractivo, me lleno de orgullo, porque hasta el día de hoy siguió esa tónica, estudiando en la UNIAC, en la Universidad de las Comunicaciones, justamente, por este cariño que le topó y vio lo que significó. Pero no solamente fue exitoso como camarógrafo, también ocurrió de que le gustaba su char, también hizo como, a veces lo dejaban en la dirección, viendo algún programa y él dirigía, pero resulta que también cometió errores. Desenchufó un enchufe para enchufar una lámpara, y dejó todo el canal sin luces, se cortó la transmisión, no hubo transmisión durante una hora. Así es que, eso fue uno de los chascarros más importantes que tuvo Telenorte acá, que quedó sin señal, durante una hora, para reanudar nuevamente. Después, al mes siguiente, resulta que hubo un corte de luz, e inmediatamente levantó la mano y dijo, yo no estoy, aquí estoy yo, por favor, no me echen la culpa a mí. Por si acaso, acusando que podría haber sido la misma causante de una tragedia similar, pero felizmente fue un corte de luz general de la ciudad, que nos dejó sin iluminación el cerro donde estaba, la señal, la torre de transmisión no tenía corriente, por lo tanto se cortó la transmisión, no fue culpa del feliz momento. Eso, como eso, también ocurrieron muchas cosas. Bueno, hay que recordarse, Juan Carlos Chinga, ¿no es cierto?, de Narica, que transmitía y era en la cámara Cusete, donde podía la gente ver todos los problemas que tenía la ciudad, sobre todo, especialmente lo que significaba los hoyos de la ciudad, el reportaje a los eventos de esa época. No se llamaban eventos de esa época, era simplemente hoyos. Y Juan Carlos Chinga era el que salía a terreno todas las mañanas y hacía las transmisiones al canal. Por supuesto que no se transmitía en vivo, sino que tenía que grabarlo, ¿no es cierto?, y buenos días, gracias Paula, gracias Ricardo, según quien le daba el paso del canal para hacer sus transmisiones. Llegaba al canal con la cinta, evidentemente que esa cinta tenía que transmitirse tal como se grababa, porque no existían los recursos materiales ni técnicos para hacer una edición, ¿no es cierto?, y hacerlo más monótono, simplemente en vivo. Y hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo, es decir, ponen a prueba a los periodistas cuando hacen transmisiones en vivo vía satelital, donde aparece un tremendo camión, ¿no es cierto?, para instalarse en un sector y hacer una transmisión en vivo de un hecho importante, y el periodista no puede equivocarse y tiene que realizar su trabajo tal cual. Juan Carlos Chinga nos enseñó en esa época, estoy hablando del año 80 en adelante, esa calidad profesional que tenía, de poder transmitir en vivo sin equivocarse y lanzar una nota de 4, 5, 6 minutos sin dejar de hablar, hacer entrevistas, mostrar lo que tenía que mostrar, gracias a un equipo. ¿Y cuál era ese equipo? El conductor, Juan Carlos Chinga y el camagrófono, el camagrófono, nadie más. Entonces de esa manera usted le mostraba cómo se trabajaba en esa época. También destacar el trabajo en las ediciones, cuando había más tiempo, ¿no es cierto?, los directores que tenía el canal, editores que hacían toda la promoción de televisión, excelente, es decir, un trabajo profesional y lamentablemente en este momento no están trabajando y resulta que son tan competentes como cualquier editor que existe en Santiago. Tuvimos la suerte también de ser escuela, los canales de Antropagasta especialmente, todos estos técnicos trabajaban en audio, en iluminación, en edición, muchos de ellos se fueron a trabajar a Santiago y era contratado por los canales. Canal 13 se llevó a René Reyes, René, que había un periodista que lo llevó a Canal 13 Santiago y también hay unos técnicos que también se lo llevaron a Santiago, donde pudieron demostrar su capacidad técnica. También en la parte de Arica tenemos que recordarnos algunos días que animaba Paula de Negri, todo muy conocido, durante muchos años transmitió en directo ese programa todos los días, de lunes a sábado, duraba tres horas, un programa en vivo, era increíble para llevar un espacio todos los días, una pauta de trabajo muy profesionalmente llevada a cabo y se cumplía cabalmente. También hablar del jefe del departamento de prensa durante muchos años que estuvo ahí, que es José Toribio Vergara, actualmente director de Radio Capísima. También con ese espíritu tenía un equipo de periodistas y se dedicaban solamente a la parte noticiosa. Y en la parte ya de Buenos Días habían otras personas, en el caso, por ejemplo, me recuerdo los primeros noticiarios que se hacían con un excelente locutor, que era Ricardo Olivares, actualmente trabaja en la Universidad de Tarapacá, locutor de la Radio Universidad de Tarapacá, también fue conductor, lector de noticias y también ocupaba un espacio muy importante y un locutor de primera calidad. Yo escucho los noticiarios y los textos, cómo se presentaban las noticias de Arika y eran excelentes formatos, no tenía nada que envidiar con los locutores que existen actualmente y los conductores que existen actualmente en los distintos canales de nuestra capital. Bueno, había muchas cosas que comentar sobre Telenorte, realmente es una pena grande esta pérdida. En este momento, Telenorte lo compró una empresa privada, un empresario privado en Santiago, eran tres periodistas que pertenecían y tenían contacto con Radio Chilena. Ellos compraron, remataron, tal como estaba el canal, la señal, que fue lo más importante, y fueron a trabajar y se lo ofrecieron a la Universidad Católica de Valparaíso, la UCB. En este momento, casi todo el material, el equipo móvil incluso, que teníamos nosotros aquí en Arika, se lo llevaron ellos a Valparaíso, que está funcionando allá, pero la señal sigue siendo de ellos y la señal es una señal al aire. Ahí desconozco el sistema operativo que va a haber ahora con la nueva ley de la televisión digital, donde van a existir muchos canales más. Se va a abrir la parrilla y las posibilidades de que cada ciudad, por lo menos, o capital de región, por lo menos tenga tres o cuatro canales. Por lo menos, Arika está en ese paso de poder tener tres nuevos canales, además de Arika TV, tener tres canales más privados. Hay dos ya aprobados. Uno que es de Radio Capísima y otro que es de la Radio Puerta Norte. Eso lo tuve conocimiento de ellos a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Está aprobado el decreto. La señal se le otorgó. Entonces, antes de llegar a esa evolución que le señalaba yo de estos canales, es importante poder poner énfasis en que esta gente que trabajó sigue vigente felizmente en ese nivel. Pero la mayoría del personal están trabajando en otras cosas que lamentablemente no tienen nada que ver con televisión, porque no hay un campo actual para trabajar. Tal es así que, por ejemplo, Arika TV también, a pesar de que estamos en la época digital, donde existe muy buena señal, tiene una transmisión, pero ustedes ven que los programas que se transmiten en vivo es solamente uno, que es el matrimonio de la mañana. Los demás son todos grabados, se repiten en reiteradas oportunidades durante el día. Esa es la ventaja que tiene la televisión en cable. No tienen señal al aire. Y es por eso que esperamos que nosotros, que estos canales que van a llegar a nivel regional, algunos pudieran lograr al 50% de lo que era Telenorte. Tratar de interpretar a la comunidad con más recursos, por supuesto, y no tan artesanalmente como está ocurriendo en la televisión regional ahora. Tengo la suerte de conocer los canales que mencionan en Iquique, los que funcionan en Antofagasta sobre todo, a pesar de que hay tres canales locales en Antofagasta, y resulta que realmente es un trabajo artesanal, no es profesional 100%. Lo otro también rico de todo esto fue el proceso de estos canales, cuando tuvieron que traspasarse la técnica del cine, todo lo que se grababa y se filmaba era en cine de 16 milímetros, pasarlo al video. Fue un avance bastante notable, y esto lo supieron absorber estos canales de Telenorte. Y fue así como se tuvo la suerte de pasar del blanco y negro al color, y poder llevar a cabo un trabajo que realmente fue sorprendente, porque el video permitió muchas más posibilidades, mucha más rapidez para editar. La gente que conoce esto del cine, ustedes los jóvenes de la época del 80 al 90, no tienen ni idea lo que significaba tener que filmar en cine, llevar ese rollo de película en cine, a revelar en cine, y después poderlo editar y compaginar, igual que en el cine. Y también eran dos alternativas, cine mudo, una película sin, y una cámara con micrófono incorporado, con audio incorporado, cine con audio directo. Pero resulta que también eso era una prueba de fuego a los periodistas, porque no se daban el lujo, acá en el video, uno puede, si se equivoca, repetir uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta diez veces, veinte veces, lo que se quiera, se edita eso y se pone lo mejor. En el cine no en el cine. Pero en el cine había que hacerlo justo y preciso, le entregaban 20 metros o pies de película, y tenía que hacer la nota de 30 segundos con esa película. De tal manera que esto que logró Telenorte también formar a esta gente en dos aspectos técnicos de adelanto tecnológico, fue también bastante importante, valioso, lo vivimos, lo sufrimos, lo disfrutamos. Y por eso que ocurrieron también un montón de chascaros en ese aspecto, porque había películas que no se podían exhibir, porque llegaban pésimas, otras que quedaban mal procesadas, por lo tanto no lograban la imagen que se requería. Por lo tanto se vivieron momentos bastante drásticos, sobre todo cuando se llegaba al noticiario y no estaba la nota, y la nota no podía salir al aire con imagen, porque la nota, el camarógrafo se había equivocado, se había desvelado la película, en fin. No ocurrió eso felizmente después, ya con el video tecnológicamente mucho más avanzado, nos asegurábamos 100% que todo saliera perfecto para poderlo editar y desarrollar e insertar imágenes. No quiero entrar mucho en detalle con respecto a eso, porque sería largo, es muy difícil poderlo explicar, si no es gráficamente, cómo significaba, por ejemplo, la experiencia que vivía en Televisión Nacional, donde el noticiero de 60 minutos era un largometraje de una hora. Era un largometraje de 6 milímetros, de todo filmado de una hora, donde se ocupaban dos proyectoras, una con imagen y otra con audio, y una tercera antecedente, que era una grabadora, donde tenía que coincidir la grabación con la imagen y con la modulación. Y era un trabajo, pero, de película, lograr coordinar al aire, en vivo, en ese minuto, esas dos cosas. Y por eso es que muchas veces nosotros vimos por televisión totalmente desfasado el audio, lo que pasa ahora cuando se transmite señal vía satélite o en directo, donde una persona está modulando y el audio sale mucho después, totalmente distinto. Eso es lo mismo que ocurría con el cine. Ahora, bueno, eso se ha perfeccionado a 100%. Y eso lo vivimos, lo guapamos, lo conocimos muy bien, lo disfrutamos, como te digo, reitero esto, y es una experiencia riquísima. Ojalá que Telenorte vuelva a esta tierra, vuelva a ocupar lo que hizo y lo que favoreció a la comunidad, que la gente se pueda sentir nuevamente, interpretada, con estos canales de televisión que van a nacer muy luego, yo creo que a partir del próximo año, ya van a empezar a salir al aire, estos canales de televisión y que ocupen este objetivo tan importante. Un medio de comunicación que requiere una comunidad porque al margen de conocer noticias, yo creo que culturalmente va a tener una esencia básica para poder demostrar acá lo que tenemos porque como van a haber tantos canales en el resto de nuestro país, simultáneamente igual que el nuestro, resulta que van a haber intercambios de programas del norte, del sur, de tal manera que vamos a tener más alternativas para que lo que realicemos acá, desarrollemos acá, pueda ser desconocido a través de estos canales en forma completa, no tan resumida como ocurra actualmente, se ha realizado en San Diego una noticia de un minuto a dos minutos con un revueltaje grande en forma permanente. Ojalá que eso ocurra, sea un sueño que muchos, ariqueños y gente que trabajó ligada a la televisión quieren compartir. Así que eso es todo, les agradezco esta oportunidad que me brindan para poder desarrollar una idea loca, un trabajo que fue hermoso y que ojalá se cumple tus sueños. Muchas gracias.